Este año vimos la crisis que se generó por el desabasto de gasolina. México no tiene que depender tanto del petróleo y las gasolinas. Podemos hacer algo diferente. Otros países ya están generando energía con el aire, con el sol, con el agua. México no se puede quedar atrás y ya deberíamos dar los primeros pasos. Prohibir el fracking, apostarle a energías limpias, que los coches que no usan gasolina cuesten menos. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.